La destrucción de vínculos familiares es una forma de maltrato infantil. ¡No más ni poderes! Estamos aquí con la Agrupación Argentina de Familias por los Niños, hablando de la problemática de la desvinculación. Aquí tenemos un padre de familia que nos va a contar. ¿Qué tal? Bueno, nosotros somos Zafane, que es la Agrupación Argentina de Familias por los Niños. Luchamos contra una especie de maltrato infantil, que es la que se da a raíz de la actuación de vínculos familiares. Un vínculo familiares que se identifica, no se diga a tener el tiempo por falsas denuncias, las cuales llevan un proceso largo y dilatorio por parte de la persona que lo hace, lo cual hace que este vínculo quede interrumpido en el tiempo y maltrate y dañe el vínculo y la psique de este chico que está en el coste. Cuando la justicia media vela por la madre, que es la mujer, ¿qué pasa con las mujeres de la familia que son abuelas, madres, hermanas y las propias hijas? La realidad, yo soy una abuela, y la realidad es que esta problemática abarca no solo al padre o a la madre impedida, abarca a toda la familia en sí, porque de la otra parte se prohíbe todo tipo de contacto con el menor y la verdad es que se habla mucho de los derechos del niño, derechos que no se respetan. Tenemos casualmente el consejero del niño. Se creó el abogado del niño, pero es un derecho que el niño no se respeta. A ver, cuéntanos por favor sobre las torpezas en el sistema de justicia, ¿cómo se le está negando al padre la presunción de inocencia? ¿Y cómo esto afecta la vinculación del niño? En realidad, hoy en día, en los procesos judiciales donde hay niños, es muy común que se aleje a los niños ante solo la denuncia de una parte, puede ser la denuncia del padre o la denuncia de la madre. Los niños muchas veces, en los procesos judiciales, quedan alejados completamente, se ponen perímetros, se ponen alejamientos legales, sin tener las necesarias pruebas. A veces, por conflictos de grandes, se aleja a los hijos. Bueno, en realidad, los hijos es un derecho, ya por sí está dentro de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El Estado argentino es el responsable de velar porque el niño tenga vínculo con sus padres, con sus reeditores y con su familia extensa. Entonces, desde ese punto, hoy en día, los argentinos están cumpliendo su función que, sin tener las reales pruebas, está alejando a los niños de sus padres, de sus madres, de sus abuelos, parte de su familia está alejada porque quizás está fallando algo en el proceso judicial. ¿Qué pasa cuando uno de los padres de familia rearma su familia nueva con una nueva pareja, lo que se conoce como el progenitor afín? ¿Qué obstáculos hay para estas nuevas dinámicas familiares? En muchos casos, primero y principal, cuando las primeras parejas se separan y una de las partes rehace su vida, es el primer conflicto que se genera cuando no aceptan que la otra persona pueda conocer a alguien nuevo y que su hijo pueda tener vínculo con este. Los progenitores afín tenemos el mismo derecho, viviendo bajo el mismo techo con el padre o la madre y se debe respetar eso. No se puede pedir que sea apartado el progenitor afín. Esto es una manera también de quitarle la identidad a los chicos por, al no aceptar, separan lo que es el vínculo y la verdad que como defender los derechos, ante todo es que el niño tenga una identidad y al borrar una parte de su familia, esa identidad se está borrando porque el niño deja de creer en que tiene la otra parte. Lo objetivo es lograr la unión de todos los grupos del país, de padres y madres impedidas de alguna forma de ver a sus hijos. Como objetivo tenemos que el Estado se haga responsable de este problema que se está viviendo, donde los niños pierden su derecho a crecer junto a su padre y junto a su madre y pierden el derecho de conocer y convivir con la parte no conviviente de su familia, sea abuelos, tíos, primos, todo lo que se refiere a familia. La propuesta de AFANI es luchar por los derechos de nuestros hijos, que nuestros hijos puedan crecer en familia, puedan crecer con su madre, puedan crecer con su padre. Aprovechando esta ocasión, invitamos a todos los padres, madres y a toda la familia que se encuentra hoy impedida de ver a crecer a sus hijos. Para el Día del Niño, hacemos un encuentro en la Plaza de Mayo, donde vamos a tener un evento mostrando todo el amor y todo el cariño que tenemos para brindar y siempre luchando para que nuestros hijos puedan volver a abrazar.